Enfrentamiento, en el laberinto amarillo tenemos a Geraldine y en el laberinto verde tenemos a Melaza Geraldine, dos reliquias, un minuto treinta y dos segundos Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro Pues como vemos, pues la Melaza estuvo perdido durante toda la prueba Todos se quedaron de, what the fuck Melaza, que estas haciendo? Vio dos veces una reliquia y se regresó Después agarró nada más una y volvió a la otra y no hizo nada No encontraba la salida, es la Melaza Pero Geraldine se convirtió en semifinalista con un récord, bueno con un tiempo de 1.20 Hasta el momento es la más baja, es la más baja de esta prueba Vamos a Geraldine dejar todo eso Así que pues bueno, ahí tienen a Geraldine que es la semifinalista, le ganó a la Melaza Yo creía que iba a ganar la Melaza, eh Ojalá, pues yo pensé que iba a ganar la Melaza la verdad Pero no, la Melaza se confundió mucho con esta prueba No encontró las reliquias, pero bueno Ustedes que piensan? Nos vemos en un próximo video, adiós